¿Cómo fue que dos chilenas llegaron a vivir en la mitad del desierto de Australia? Si tú quieres desaparecer, eso lo puedes hacer perfectamente bien. Es pura casualidad que el destino la juntó allí, donde el diablo perdió el poncho. Chicos, competir. Se parecen en sabor la carne del cordero chileno con la cola de canguro.